Hola. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hice? No sé. Deberías revisar tu conciencia. ¿Mi conciencia? Porque nunca la tuve tan limpia como ahora. La he pulido con viruta y la desinfecté con la mamila. Palabra que es así. ¿Qué? Sos un mentiroso, un patán. Te vi en un restaurante con una mujer bastante fea, por cierto. ¿Era eso? ¿Perdonís a la niñera de mi hijo, Andrea? Claro, es porque la madre le puso a Andrea, una fanática impresionante de Andrea del Boca. Pero esta chica con la del Boca no tiene nada que hacer. La otra es una potra. En cambio, esta chica... Mira, me da escalofrío tratar de describirla, ¿sí? Ah, te da escalofrío. ¿Y se puede saber entonces para qué saliste con ella? Bueno, para... porque a mí me gusta seguir los pasos del Príncipe Carlos. Sí, claro, si él se besa en la boca con la institutriz de sus hijos, debe ser porque está de moda, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gustó seguir los ejemplos de la realeza. ¿No te diste cuenta todavía? Sí, sí, claro. Pero resulta que aquí estamos en Argentina y la realeza brilla por su ausencia. Claro. ¿Vos lo decís para que yo siga el ejemplo del presidente? Tomás, no me tomes el pelo. Quiero saber por qué saliste con ella. ¿Vos te referís a... a la niñera de mi hijo o a la institutriz de los hijos del Príncipe Carlos? Tomás, no te vayas por la tarjeta. Obviamente me refiero a Andrea. ¿Andrea? ¿Andrea del Boca? ¿O otra? ¿O Andrea la niñera de Charlie? Tomás... ¿Está bien? Le pedí... Le pedí casamiento. ¿Cómo... También te lo estoy pidiendo a vos, tantita? Me voy a casar con las dos a la vez. Al mismo tiempo. Quiero ser vígamo. Un momentito. Sí, mi amor. Todo el momento que quieres. Habla en serio. No sabías, ¿verdad? ¿Quién me amás? Sí. Lo supe en primer momento. Que Andrea era yo. ¿Lo sabías? Ah, por supuesto. Yo te conozco muy bien a vos y... Sería muy difícil de conocer tu manera de... de mirar. Tu manera de besar. Tu manera de cachetear, claro. ¿Se puede saber qué dice ahora? Me engañaste. Me mentiste. Me hiciste creer que yo te estaba engañando a vos y lo sabía todo. Hipócrita. Ah, ¿y por qué sé cómo andamos? Vos también me engañaste. Lo acabas de admitir. No, yo no te engañé porque vos lo sabías todo. En cambio, vos sí me engañaste a mí, haciéndome creer que yo te estaba engañando a vos. Por favor, un momento. Me podés repetirlo todo, pero más despacito. ¿Podemos hacer replay? ¿Sí? Sos un culifrunzi de dos caras. Ese insulto es nuevo que estamos engañando. Me hiciste pasar por una estúpida, con una peluca ridícula y con unos anchojos de tarada de circo. Bueno, bueno, por favor. Basta, terminemos con esto porque yo voy a terminar con su homenaje. Yo lo único que quiero es escuchar tu respuesta. Que me contestes. ¿Que te contestes a qué? Si aceptás ser mi esposa. Y si por alguna de esas casualidades vas a decir que sí, yo voy a aprovechar y que esté tu padre aquí para pedirle tu mano. No sé de qué hablas, porque yo no tengo padre. De la misma manera que jamás tuve madre. Así que no te gastes con el pedido de mano, ni ni siquiera con el de un dedito. Mirá, Perla, eso yo no te lo permito, Perla. Me pareció escuchar un trueno. Debe estar por llover. ¿Sabes lo que te va a llover a vos? Una buena tunda, si no me haces caso. Bravo, doctor. Callate, Tomás. Vamos, tengo que hablar con vos. Vamos, vení acá. Lo siento, yo no hablo con extraños. Bueno, ningún problema, se lo puedo presentar. De Perla a tu padre. ¿Te querés callar? Y usted mantenga la distancia, por favor. ¿La distancia? Un cuerno, cosa maleducada. Vos te venís conmigo. ¡Soltame! ¡Ahora mí! Tomás, hace algo, por favor. Sí, por supuesto. Blanca, ¿vamos a tomar un rico café? Sí, sí, vamos a... ¡Sos un culin, cruce traidor! ¡Eso sos! ¡No se sucia conmigo! ¡Te dejen mal! ¡Más en el caso! Bueno, Perla, ¿vas a hablar o no? Creo que debo estar volviéndome loca, porque estoy sola y creí escuchar a una voz. Mira, basta de tonterías. Quiero que me contestes. ¿Cuál es la pregunta, señor? Señor, ¿cómo era que se llamaba usted? Mira, vos sabés muy bien cómo me llamo. Y conoces perfectamente la pregunta. Así que, ¿por qué cuernos me seguiste tratando de esta manera? Lo trato como a un extraño, porque usted es un extraño. Esa no es una respuesta. Ah, ¿no? Y que es una torta de ricota. Ricota, mira, estoy empezando a perder la paciencia. Mejor así te cansas y te vas. Mira. Desde que te encontré, que traté de darte el amor de padre que te faltó durante toda la vida. Así como a mí también me faltó el amor de hija que sos vos. Pero si no me tratás con respeto, te advierto que voy a darte otra cosa que también te está haciendo falta. Ah, ¿sí? ¿Y qué se supone que a mí me hace falta que... ¿Qué? Una paliza te hace falta. ¡Una paliza! Te vas a tocar un solo dedo y te juro que te denuncio a la policía, viejo verde. ¿Qué? ¿Yo, viejo verde? Ahora vas a ver, mojota mejor que... No te acerques. ¡Aldo! ¡Soltame! ¡Es una orden! ¡Soltame! ¡Soltame! Yo quiero que vuelvas a ser la perla que fuiste. ¿Qué perla? La perla que tenía ternura en la mirada. La que tenía bondad en el corazón. La que no engaña a la gente como engañás vos. Que terminaste vendiéndole ilusiones a Matías para casarte con Tomás. ¡Ay, yo a Matías no lo engañé! ¡Sí que lo engañaste! Nunca, nunca, ni aunque vivas 500 años te voy a perdonar esto que me hiciste. La llave. Yo tampoco me lo voy a perdonar. Pero no me importa. Porque era necesario. ¿Y sabes una cosa? Mira, cualquiera que se case con vos. Pero cualquiera, ¿eh? ¿Sabés qué va a tener que hacer? ¿Sabés qué va a tener que hacer? Un curso de karate. Porque lo va a necesitar. ¡Ay, qué hora!